Pumas UNAM conoce las altas, bajas y rumores rumbo a la apertura 2023 de la Liga MX. Los Pumas de la UNAM continúan puliendo varios detalles para conformar el plantel rumbo a la apertura 2023 de la Liga MX, ya que son tres torneos de manera consecutiva que los Pumas de la UNAM no han podido entrar a la aguilla y lo más cerca que se han quedado fue en el repechaje durante el clausura 2022, razón por la cual de cara a la apertura 2023 y de la mano de Antonio Mohamed el equipo busca levantar. Y aquí te indicamos los últimos detalles de la escuadra universitaria. Pumas tiene una deuda pendiente con su afición. La última ocasión que los del Pedregal disputaron una liguilla aconteció en la apertura 2021, cuando se metieron en el lugar número 11 de la tabla general y eliminaron el repechaje al Toluca. En cuartos de final dieron la campanada al vencer al América 3x1 en el marcador global, pero en las semifinales su historia se vio truncada a manos de los rojinegros del Atlas, que a la postre se convertirían en campeones. En los últimos dos certamen no han podido posicionarse dentro de los 12 mejores, por lo que tuvieron que darle las gracias a Andrés Ligini y a Rafael Puente, aunque la situación en el próximo torneo luce alentadora de la mano del experimentado Turco Mohamed. Altas y bajas oficiales. La primera alta confirmada del plantel es la del uruguayo Robert Ergas, quien se desempeña como lateral izquierdo y que vendrá a mejorar una de las posiciones en donde se había batallado. El elemento de 25 años ha jugado en equipos como Boston River, Albacete, Rentistas, Olimpia y Cerro Largo. Mientras que las primeras bajas confirmadas para el siguiente torneo fueron las de Diogo de Oliveira e Igor Meritao. Rumores de fichajes y bajas rumbo a la apertura 2023. Uno de los rumores que ha cobrado mayor relevancia en las últimas horas sería el posible fichaje de Edgar Saldívar, proviniente del Atlas, situación que ya está analizando la directiva. Además del delantero brasileño Fabio Gómez y el defensor Nathan Silva, ambos del Atlético Mineiro, son del agrado del cuerpo técnico y podrían convertirse en fichajes en las próximas semanas, en tanto que Gil Alcalá estaría regresando al cuadro capitalino para adueñarse del arco ante la posible baja de Sebastián Sosa. Asimismo, otros elementos que pudieran dejar la institución de Auri Azul serían Nicolás Freire, Adrián Aldrete y Jesús Molina. ¿Y a ti te gustaría esto? Déjame en los comentarios lo que piensas.